Al estilo Rasta, pero a lo pelón, le sigo fumando de ese gran leñón Habiendo gan ya nadie quiere el bajón, todos queremos andar en el pinche avión Al estilo Rasta, pero a lo pelón, le sigo fumando de ese gran leñón Habiendo gan ya nadie quiere el bajón, todos queremos andar en el pinche avión